Yo he dicho muchas veces que mi mayor sueño es, con mi documento uruguayo, ser ciudadano de cualquier país de Hispanoamérica. Creo en la patria grande, que no supone una declinación de las soberanías nacionales elaboradas durante prácticamente dos siglos. Y creo que el Río de la Plata no nos separa de la Argentina, sino que nos une. Nos baña con sus aguas a veces barrosas y a veces muy verdes. Y tenemos un privilegio de tener hoy a Flangini y al doctor González Lapeire, que también forman parte de lo que yo hoy decía respecto a Astori. Son parte de esa tripulación, de ese barco que es el Uruguay, y que a veces no apreciamos la calidad intelectual y humana de esos hombres que a veces y en forma casi anónima forjaron la historia del Uruguay, como también lo ha descrito Marcos Betol, que nos hace acordar a su padre, a Betol Ferrer. Yo soy hijo de una porteña, viví mucho tiempo en la Argentina. Me formé leyendo primero a Salgar y a Julio Verne, pero luego a Raúl Escalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, a Jorge Abelardo Ramos, sobre el escritorio de mi padre, que era un hombre muy bohemio y que nos dejó un pedacito de campo y una enorme biblioteca, estaba siempre un libro de quien se inició en el trotskismo y terminó en el peronismo como Jorge Abelardo Ramos, que para mí escribió una biblia de lo que es el pensamiento de quienes nos afiliamos al concepto de patria grande, que es la historia de una nación latinoamericana. Todavía conservo ese libro que está bastante desarmado, muy manoseado, pero me encanta leer las cosas que subrayaba mi padre. Y creo que como lo dijo Jorge Luis Borges, con quien yo tendría discrepancias políticas, pero dijo una cosa que a mí siempre me gustó mucho, argentinos y orientales somos tientos de un mismo lazo. Y no debemos olvidar, yo leía días pasados el libro que sobre Rosas escribió Gonzalo Aguirre, y tenemos que recordar como don Juan Manuel de Rosas, y entre otras cosas heredé de mi padre una biblioteca que debe tener como dos metros, un anaquel de dos metros con libros a favor y en contra de Rosas. Rosas fue fundamental en la cruzada libertadora de los 33 y no debemos olvidar la proclama de Juan Antonio Lavalleja, orientales argentinos, la gran nación argentina de la que vosotros formáis parte tiene gran interés en que seáis libres. Y no debemos olvidar la segunda ley, la ley de unión que se proclama en la Florida el 25 de agosto de 1825, declara ser la unión de esta provincia con las restantes provincias argentinas, con las que nos unen los lazos más sagrados que el mundo conoce, y nos seguirá uniendo con la Argentina esos lazos sagrados con los que no nos une quizás ningún otro país del mundo. Han habido malos argentinos y malos orientales que han buscado el enfrentamiento de argentinos orientales, pero nosotros tenemos que reivindicar la memoria de los grandes argentinos y orientales que han hecho cosas importantes para construir la patria grande, la defensa de los intereses comunes de Hispanoamérica frente a los imperialismos que en algún momento fueron imperialismos que estaban individualizados en algún país y particularmente en los países anglosajones, ya que heredamos la rivalidad de España con Inglaterra, pero que debemos reconocer también que hemos tenido gente que ha conspirado en favor de esos intereses ajenos a los verdaderos intereses de argentinos orientales. Por eso yo hoy quiero homenajear no solo a estos grandes personajes que tenemos aquí presentes, Flangini y González Lapeire, perdónenme que yo me refiera tan familiarmente a ellos, pero en la concordancia y en la discrepancia tengo admiración y he seguido fundamentalmente las notas de González Lapeire. Y también a quienes a través de la historia generaron la posibilidad de lazos profundos entre el Uruguay y la Argentina como lo tenemos que tener respecto a todas las naciones hispanoamericanas. Así que yo creo que hoy recordamos el tratado del Río de la Plata, recordamos la suscripción, por eso vamos a mencionarlo, el presidente Bordaberri y el presidente Perón, que nosotros sabemos que generan rispideces particularmente acá en el Uruguay, pero yo creo que deberíamos hacerle también algún homenaje a Juan Domingo Perón porque tuvo un acto de grandeza previo a su muerte, de reconocer los derechos y de afirmar la íntima relación del Uruguay y la Argentina, que es una relación que tiene que ser una relación de amistad y no de enfrentamiento. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.